1,2,3 I'm back Saca gol. Era mejor 3, hombre que 2. Tal vez. Y entonces, España no pega el secreto. Se ve que no pega el secreto. No hay. Por favor, ahí está el grupo en el grupo. España no pega el secreto. Fue en el momento? Esto no era. Lo ha. Esto no era. Esto no era. Falta... ¿Quién? Eh... Bujo. Ok. Los fríos de raptear los costes para sentir en la línea o baró? Ahora, ¿de acuerdo? ¿Puedo pasar por si? Es bueno, cuando es así hay que tener más ciertas.. ¿No es que este, o es que este y pum pum pum? No, 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 no. ¡Pegue, ahí! Ok, escribí aquí si quieren hacer capital, si te voy a jugar con las capitales, si tienen que ser la capital del país, que yo voy a decir. Ah, es bueno. Aquí quiero hacerlo, Si, y que acertar hace lo que es supuestamente 12 quilos que escondentos A escolar o número entre 12 Escolhe o número entre 12 Escolhe o número entre 12 A esquerda para a direita Comba Ok, quer saber capital dos B Se eu descobrir quem é o modo que está aqui a pairar vai debano permanenamente, vai do E Gracias. Não, o gajo matou porque era o terceiro. O gajo matou porque era o terceiro. O gajo matou porque era o terceiro. O outro gajo é que se tinha mexido. E quase que matava o gajo que se mexeu, foda-se. O outro gajo é que se tinha mexido e quase que matava o gajo que se mexeu. Foda-se. Ok, vamos todos para o lejo. Ai, quem foi contra o polígono? Quem foi contra o polígono? Não, 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 não. Quem foi contra o polígono? Estou bom. Vocês têm quepodrar nestas somas que têm em água. Vamos começar por mais fácil. Eu quero que eu me vagum de cada vez. Alguém eu vou chamar e vocês têm que andar nestes aqui. Pode-se primeiro bater? Qual é que é? É para mim. Por favor no vamos a caer por el pulo Eres aquí, te decís aquí O que, Mateo y vaya a caer Que ni cosa si no lo hagan Ok, aquí está muy messy Yo, ¿por qué nadie, te mostrías Nuestra es un mensaje en Whatsapp Spike, Budget Parece que vaya a caer ¡Las, salieron a caer! O, no se hagan, ya no se hagan Esperamos Ahora, quiero que venga para este aquí, quien consiga que se le mata al ejerce, se le mata al ejerce primero. Mata logo, mata logo ese ratomigo. Puedes decir que lo matamos. Vá logo a Sinter na cabeza, olha, pumba. Olhe, olhe. Salta en la parte, mira, mira, mira. Listo. Olhe, olhe, olhe. Igenlultas. Listo. O que, oh, oh, no, no, olhe. Listo. Plata, 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 plata. ok es aquí el gran torre que se puede que estás tienes que llegar aquí y mandar y ficar bien siga para frente para frente si ok conectamos conectar nada vi los cuidados mis man Aquí hay una pala allí. Mira. ¡Ey, carajo! Ya estás a contar para mí. Es lo que voy a pensar que tengo que ser real. Una puerta escrita. Queda esa película. La puerta escrita. La puerta escrita. Si, la puerta se debe. Si, la puerta se debe. La puerta, la puerta y la puerta. ¿Eso? Si, la puerta se debe. ¿Qué pasa? Una gaiota Boaba Boaba Asas de vento Curecen de mar Como el No había Tataratá Este mapa es el huevo Rabo duro, rabo duro Rabo duro Rabo duro Rabo duro Rabo duro Un 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 el chan del mar el frío sus sus vamos a desfile de puta olá olá vamos a morrer foda-se quieta foda-se foda-se já te ressenti toda a vida oi olha olha se pensa que joga oi 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 o oi, péssimos ¡Suscríbete al canal! Huuum. Tome, estamos com a malta... Puta de lag. ¡Iaaah! Estou lag aaaah. ¿Por qué parece esa merda? Sí. Oi! Estou fodido, amor Gracias.